Brutal, yo creo que este es el mejor vídeo que yo he visto de Misa Sinfonía Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva aventura con el crack, con el único, con el inigualable Misa Sinfonía Bah, que presentación, Dios, esto vamos, ni estos cuando entran al boxeo, boxeo, no En el día de hoy vamos a ver una de sus mayores series y de las que más nos han vuelto locos en serio Sobre todo la última esta del esqueleto es que me volvió loquísimo y bueno Ese vídeo le tenéis por aquí en la descripción o en el canal si queréis ver otras relaciones a Misa Sinfonía Pero en el día de hoy vamos a ver, olvidé que había comprado estas cosas número 5 Porque es que nos faltan, no sé, el 85% de todos los vídeos de Misa Sinfonía Totalmente Así que nada, que disfrutéis y dejan aquí debajo ahora mismito por favor tu recomendación O cual quieres que sea el siguiente vídeo de Misa Sinfonía o otro humorista, comediante, lo que te apetezca Escríbelo aquí debajo en comentarios, te leemos Hace unos cuantos meses llegué a los 10 millones de suscriptores Y hay muchas personas preguntándome que por qué no hice un especial para celebrarlo Y es porque lo olvidé Así que este intro será para eso Lo hicimos chicos Hemos superado los 10 millones de suscriptores Así es, 10 millones Y me pareció correcto celebrarlo de alguna forma Y como antes no tuve tiempo para celebrarlo correctamente Decidí para el inicio de este vídeo decorar el fondo y hacer una introducción diciéndolo Bueno más, hace un mes compré decoraciones para este momento Pareciera que fue el cumpleaños de una niña pequeña Aquí está un 1 y un 0 Ahí hay una M de millón Y esta cosa de feliz cumpleaños El cual no sé por qué es Y es para celebrar a los suscriptores Y ya que lo puse me di cuenta que escribí mal cumpleaños Cumplo de A Y de hecho llegué a los 10 millones el mes pasado Creo que ahorita ya somos 11 millones Así que este 0 no tiene mucho sentido Es más, es más Así que quiero agradecerles a todos y cada uno por el apoyo Y quiero proponer un brindis Hasta traje champaña para esto Como yo no tomo alcohol compré este vino para niños ¿Qué es vino sin alcohol? ¿Por qué existe esta mierda? Así que chicos trajan sus copas Eso es Tengo miedo Hay muchas pantallas aquí Oh my Dejó un hoyo en el techo No te creo ¿Es un brindis por esos 10 millones? ¿Es un chico? Parece faily no? Parece como jabón de Puta mierda Es para mí un honor y un gusto ser para ellos Cada uno de los ¿Quién chingados molesta mientras tomo vino sin alcohol? ¿Quién molesta? ¿Y por qué sonó un timbre en mi cuarto? Esto es ni siquiera real ¿Quién es el graci... La placa de los 10 ¿Se viene así? No te creo Que chula Guau ¡Qué bonita eso! Muchas gracias chicos ¡Qué chulo! ¡Qué chula! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sé que quizás no pueden verme Esto es un poco difícil de explicar Pero compré por internet una poción de Minecraft Que me hace invisible Y tengo así dos semanas La caja decía dos días Pero aquí estoy Y estoy esperando a que se pase el efecto Joder flipa eh Oh ok ok se está yendo el efecto Ok ok perfecto No vuelvo a comprar ninguna poción de Minecraft por internet Y hablando de comprar cosas por internet ¿Saben qué persona compra muchas cosas por internet? Así es Este güey Y a veces sí necesito Bueno no a veces casi siempre Pero yo no soy culpable de esto El culpable es el internet Y lo mágico que es Si un día despiertas con muchas ganas de tener un sombrero de gallina Hay una alta posibilidad de que el internet lo tenga a la venta Es tan fácil como hacer un simple Oh oh creíste que estaba bromeando eh Por eso que el internet es un lugar mágico Pero se vuelve un problema cuando compras demasiadas cosas para usarlas en videos Olvidas lo que compraste y lo dejas arrumbado en tu cuarto Lo cual es mi caso Tengo muchas cajas frente a mi De cosas que quizás compré hace meses que fui olvidando No Y así es como damos inicio a este video chicos Es momento de hacer la tercera o cuarta o quinta parte No sé que parte vamos De esta sección del canal llamada Olvidé que había comprado estas cosas En donde hacemos unboxings de productos que compré por internet Que olvidé con el paso del tiempo Y que termino arrepintiéndome por gastar tanto dinero en estupideces Pónganse a gusto chicos Saquen tijeras y navajas porque es hora de abrir unas cajas Empecemos con el video Ok empecemos de una vez Bueno como también todo sorpresa para mi No hay un orden especifico para abrir las cajas Así que abriré Esta primero Espero sea un buen inicio Vamos Dame algo bueno Un tirachilla chicas Oh no Como era la manera de empezar el video Por el hecho de que esté en mis manos sabemos que algo malo va a pasar Estoy muy seguro de que algo va a acabar roto en este video Como hay demasiadas cosas cajiles en este cuarto no la usaré aún Arte o temprano la encontraré un uso Por mientras la tendré guardada en el inventario Un tirachinas No me lo podrían inventar de conocerlo en el juego tío Esa es lo que hicimos tío Yes Yes Es un diario de Frozen Ok ahí les va una historia En mi infancia era muy normal que los niños usaran diarios Para escribir sus más oscuros secretos y así desahogarse Ahorita no tengo que ser tan común como antes Pero en mi infancia todas las niñas tenían un diario secreto Donde escribían sus problemas para así desahogarse Que pinche problema puede tener una niña de 8 años Después con el tiempo hicieron estas estupideces Si era para mi lo más avanzado en tecnología Pero ahora que lo tengo Podré desahogarme al fin Y podré esconder mis secretos más oscuros en él Pero este no es solo un cuaderno viejo Es tecnología de punta ¿Qué es eso? No, no sé qué está pasando Ok por lo que sé Este es un diario electrónico El cual cuenta con la tecnología de reconocimiento de voz Así que puedo escribir mis secretos más íntimos y profundos en esta libreta Cerrar el diario Y nadie podrá abrir este diario Ya que solo se abrirá si yo le digo que se abre Ok, primero tengo que poner una contraseña Bueno, una vez puesta la contraseña Es hora de poner a prueba la seguridad Hagamos como que soy otra persona que quiere hurgar en los secretos más profundos de mí Veamos Ardilla Guacamole ¿Qué es esto? No puedes ingresar si tienes mi voz y mi contraseña ¡Pito! ¿Qué me hizo el sueño esto, tío? Querido diario Hoy descubrí que Sayan no es mi papá de verdad Querido diario Wendy no me invitó a su fiesta de 13 años No voy a ir a su funeral ni aunque me inviten Querido diario ¿Quién chingados es Cristiano Ronaldo? Aquí están guardados todos mis secretos de niña de 12 años Y lo mejor es que es privado y nadie puede abrirlo porque nadie tiene la contraseña ¡Ato! 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 Siguiente paquete, chicos Madre de Dios ¡Oh, perfecto! ¿Recuerdan los anticuados drones en la basura voladora? Pues viejo, eso quedó atrás Esto es lo de ahora, viejo Yo siempre he tenido ese sueño de ser un piloto de aviones profesional Surcar los cielos y ser uno con el aire Incluso ya estoy tomando clases para ser un piloto profesional Ando viendo videos en YouTube Y me vi un video entero de dos minutos Así que prácticamente ya soy un piloto de avión Pero como no tengo ningún avión cerca para practicar Aún Opté por empezar a pequeña escala Y así puedo demostrarle a la gente y a mí mismo que soy un piloto de aviones profesional Así que compré una avioneta de juguete para practicar Volar uno de estos debe ser exactamente lo mismo volar uno de verdad Así que es un buen inicio Pero basta de juegos Ustedes serán testigos de mi primer vuelo Es hora de surcar los cielos ¿Tú no conocías esto? No ¿Vosotros lo conocíais? Es como de polispa ¿Pero dónde tiene la cámara eso? ¡Qué guapa la chaqueta y la rafa! Ya, mira Soy Misa el Palomo Sinfonía Soy orgulloso miembro de venir de la Fuerza Armada Aérea Y estoy aquí para demostrar que soy un piloto profesional Tenemos este avión de demostración de vuelo El cual utilizaremos para demostrar mis conocimientos en la aeronáutica Es un avión caza aéreo Modelo Pito Número 3 Modelo Pito El tiempo es el indicado viejo Nunca he volado esta madre Creo que debía haber leído las instrucciones antes A ver Como la de Barbie La hizo parte impulso ¿Qué pasa si lo dejo quieto, güey? En el piso A emprender vuelo ¡Claro! ¡Ostras, qué guante! No ¡Vámonos! ¡Ahí va! Lo partió Vamos a ver este otro ¿Qué es esto? Veamos este otro ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡Es hermoso! Esto lo vemos en otro video ¿Te acuerdas? Y este entre comillas es un instrumento musical Normalmente se debería de ver así Pero yo compré una edición especial de Kirby ¡Mira lo nada más! ¡Qué guapo! Siempre quise uno de estos ¿Cómo se prende esto? A ver cómo era Lo amo ¡Es hermoso, viejo! Pero la razón principal por la que lo compré Fue precisamente porque es un instrumento musical Y los instrumentos convencionales están pasados de moda ¿Qué es esa basura de guitarras y pianos? ¡Nah! Lo que está de moda es hacer música con automatones Así que me ha propuesto hacer una pequeña canción con este automatone Y probablemente fallara en el intento Pero no se pierda absolutamente nada intentándolo ¿Sí o no? A ver ¡Wow! Necesito un consejo Ayer me vi al espejo Y en lugar del reflejo Vi una jirafa ¿Qué? ¿Qué dijiste? Mira, no entendí pero No quiero que lo tomes personal Hostia Eres rosado y tienes forma de nota musical Lo suena hasta bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te entiendo? ¿Qué? ¿No te entiendo? 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 Ok, abramos otra caja ¡Y me está haciendo un videazo! ¡Y me está empezada! Total Tengo un buen presentimiento sobre esta Vamos, dame algo bueno ¡Ay no! ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Amongos? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Por qué? ¿Por qué chingada? ¡Ya ni siquiera está de moda! Por alguna razón venían paletas O sea, recuerdo que quería comprar peluches de Among Us Pero los quería para ponerles mis tenis ¿Qué es esto? Por algo esta caja me parezca sospechosa ¿Qué? ¿Parece de los zapatos los tenis? ¡Quírate tú! Ok, en la caja venían paletas algo sospechosas Que tiene que ver una cosa con la otra Pero bueno, es gratis A ver ¿Por qué brilla? ¿Por qué brilla? ¿Cuánto que me muero si lo como? Uno ¿Es el serio? ¿De la espalda y deslizar el interruptor? ¿Qué? ¡No! ¡Es un robot, chicos! ¡Qué guapas ellas! ¿Y ahora qué? ¡Y es que el susto me ha pegado! ¡Me cago en la hostia! ¿Por qué existe esto? ¡Por qué! ¡Cállate! ¿Qué persona en el mundo decidió que esto sería buena idea? ¿Todos hacen lo mismo? ¿Pito? 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 ¿Meow? ¡Meow! Se me acaba de ocurrir una estupidez Al parecer son muñecos de Among Us que repiten lo que dices ¡Cállate! ¿Qué pasa? Si uno copia lo que le digo Y otro copia lo que él dice Y luego él va a copiar lo que él dice Y así infinitamente Puedo hacer que estos dos imbéciles tengan una conversación para siempre Bueno, tenemos este par de imbéciles Los cuales su única función en la vida es repetir lo que escuchan Así que hoy vamos a hacer que tengan una amable conversación entre ellos ¿Es sencillo esto? ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¿Me da por serio? Estoy me estoy quedando loquísimo, tío Es que hace que se mete en su risa ¡Cállate! ¿Qué les pasa? Menos mal el amarillo si es normal ¡Oh, mierda! ¡Gracias, alienígenas completamente reales por este regalo! Es brutal los vídeos de misa Son brutales ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Scarry Pepper! ¡Tiene que dar miedo! ¡No! ¡No! ¡No, chaval! Ok, recuerda esto Compré esta cosa para decoración de Halloween del año pasado Espérenme La de este le estamos esperando a uno Se supone que esto lo pegas en la ventana Para poder asustar a personas con él Y al parecer funciona, pinche mal Y bueno, no estamos en Halloween Pero yo me asustaría Yo creo que lo correcto sería darle un uso Así que creo que es hora de darle una buena visita a mi hermano A ver, es la que va a liar ¡Ay, puto! ¡Pero ya! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es esta señora? ¡Oh! ¡A ver! ¿Chupando una paleta? ¡Oh, por Dios! ¡Es hora de imponer moda! Es cuestión de tiempo de que veamos estas prendas en una pasarela Vamos a abrir este chiquito ¡Ajá! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡No veo a una mierda! ¡No veo a una mierda! ¡No veo a una mierda! ¡Qué bueno! ¡Oh Dios! ¡Sé lo que es esto! Estaba esperando esto desde hace rato Y es que chicos, no les conté Pero estoy trabajando en un documental Pero es más fácil enseñarles el documental que explicárselo He estado trabajando 7 años en esta obra cinematográfica Así que mejor véanlo ¡Mis! ¡Misflix! ¡Ja, ja, ja, ja! Debido a años de experiencia y un ardo trabajo de investigación Nuestro equipo de especialistas ha descubierto la manera en la que las ardillas se comportan Y gracias a esto hemos llegado a la perfección a limitar la sensación Tiene una fascinación con las ardillas ¡Nueces! 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 ¿Por qué estás estupido? Es que no puedo con ella ¿Está viva? ¿Se la hace conmigo? ¿Es una tortuga? ¡No, está! ¡Está viva! ¡Está viva! ¿Pero qué hace una tortuga ahí? ¿De ahí? ¿Cómo? ¿Qué les pareció el documental? Sí, lo sé. Una mierda. Mejor abramos en el campo, ¿ok? ¿Acaso es? ¡Salgan de ahí! Un pez Son chanclas en forma de huachinango Nunca más usé el zapato Son perfectas Las chanclas de pescado me recuerdan A aquel domingo en el río ¿Cómo? ¿Cómo olvidar esos hermosos tiempos? Esa mañana fue cuando capturé Ese hermoso pargo ¿Aún no recuerdas, amigo? ¿Cómo olvidarlo, Misa? Veamos qué tenemos aquí Hostias Esto, chicos, aparenta ser un simple puntero láser ¿Pero tú crees que yo compraría un simple puntero láser sin ninguna razón? No, güey ¿Recuerdan el video que hice el año pasado diciendo que los aliens existían? Pues compré este láser para ese video Y apenas llegó, hubo un poco tarde, ¿verdad? Pero bueno, pues resulta que cuando estaba grabando este video Me topé con un anuncio publicitario De una publicación de Mercado Libre El cual anunciaban esto Es un láser incendiando un ovni Está tostando unos aliens Entonces lo compré para ese video Pero no llegó a tiempo y me acaba de llegar apenas De todos modos, siento que sería divertido probarlo Y ver si podemos cocinar unos cuantos ovnis Mi casa sigue siendo un calabozo Necesitamos un ovni para quemar Y así probar el láser, obviamente Así que volví a comprar este bonito ovni Es exactamente el mismo que utilicé en el video de Aliens Ahí está Globos Y tenemos al láser Vamos a simular que encontramos al alien en la vida real Lo vamos a dejar volar tranquilamente Y después le dispararemos con un láser Está libre Sí, pero se va a faltar Vamos a ver si apuntándole Se quema Hombre, ya te va a agarrar Vamos a dejar ciega a la señora que está de frente Mira aquí abajo ¿Lo ves? Ahí está Eso es, está siéndolo, está siéndolo ¿Lo ves? Sí, güey, está burlando de nosotros Pero tenemos la suerte de que no hice una compra en vano Ya que entre las cosas que compré estaba esto Así que si nadie se atreve a tocar esta tierra Estará en verdadero peligro Veanlo nada más ¿Cómo lo llamo eso? Voy a matar a alguien Nunca usaba una resortera en mi vida Una resortera Wow, estuvo muy cerca Ahí va, ahí va, ahí va Está buenísimo en mi vida Shit Se está burlando de mí ¿Qué hace? Check this out Baja de ahí, estúpido Eso es un muy buen pájaro Es un buen pájaro, güey Eso es por toda la humanidad Se está empezando a cansar Es más fuerte de lo que esperaba Se ha ido Tiene miedo Me quedé sin miedo ¿Pero me ha dado? ¿Nuevemente? ¡Oh! Ese fue bueno ¡Oh, ahora sí! Allá va, güey Allá va Adiós Allá va ¡Oh! Ya, güey El niño está flipando La humanidad ganó de nuevo Le dimos inmerecido a esos aliens ¿Quién eres tú? Joder, qué mal rollo ¿Pero cómo compra eso? ¡Oh, bebé! ¡Wow, wow, wow! ¿Eso es un cuchillo? ¡Wow, wow! ¿Eso es una pistola? ¡Ah! ¡Eso es un champú anticaspa! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Wow, wow! No podemos hablar Tranquilo ¡Alejate de mí! ¡Eso es que malos amigas! Te invito a un café, güey Te invito a un café ¡Podemos ser amigos, por favor! ¡Ah! 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 Murió Vaya, no esperaba que hacerme tu amigo fuera tan fácil Yo creí que ibas a intentar matarme o algo Supongo que aprendimos una lección Y es que los prejuicios son malos ¡Oh! ¡Súbele a esa canción, güey! ¿Qué vas a creer tú? De buena compañía, te cargas Solo somos amigos Bueno, chicos, eso ha sido todo el video Creo que ha sido suficientes cosas Tengo muchas más cajas Pero creo que las voy a guardar para otros videos Así que lo dejamos hasta aquí Recuerda darle like al video y suscribirte Y si no lo has hecho Pásale el video a tus compis Muchísimas gracias a todos por suscribirse Y recuerden que el alien y yo los queremos mucho ¡Bye! ¡Ay, perdón! Increíble, ¿eh? De otro nivel, definitivamente Definitivamente Misa Sinfonía es otro nivel totalmente aparte Sí, es que siempre te sorprende cuando va a abrir esa caja Dices, no lo voy a adivinar Y no lo vas a adivinar en tu vida Increíble ¿Pero de dónde saca estas ideas? Es lo que yo me pregunto Ojalá yo tuviese un cuarto de la imaginación Un 10% de la imaginación Aunque tiene este tío O sea, es brutal Yo creo que este es el mejor video que yo he visto de Misa Sinfonía Es que a mí no se me ocurre con ese instrumento A ti se te ocurre hacer lo que ha hecho él Esa canción, ¿no? Y sonaba bien, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sonaba bien Encima yo creo que tiene rollo, ¿no? Con los instrumentos que le gustan Porque nosotros vimos el siguiente instrumento Como que todo al final crea el mundo Misa Sinfonía En el sentido de sus gustos De sus tonterías De final, la música siempre se parecía a la que pone Por ejemplo, ¿cómo es? No sé, la verdad es que crea un ambiente Y los videos son espectaculares De otro nivel, como decía antes Así que nada Olvide que había comprado estas cosas Creo que de momento es mi serie favorita de Misa Sinfonía Totalmente Quiero que me pongas ¿Cuál es tu serie favorita de Misa Sinfonía? Ahora mismo aquí debajo en comentarios O el siguiente video que quieras Que reaccionemos Qué bueno En serio, ¿eh? De verdad Me deja súper... Es que estos dos videos de Misa Sinfonía Me deja súper sorprendido, ¿sabes? Es que es verdad Te quedas así como... En todo En cuanto a guión En cuanto a ideas En cuanto a realización del video Edición Efectos Total Total, o sea Brutal Iba a decir burra Brutal Brutal Deja tu like si te ha gustado Suscríbete al canal Si eres nuevo No estás suscrito Y nos vemos Mañana En un video nuevo Adiós Papirrines Sinacheros Sinacheros Chau 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 Chau